¡Oí! ¡Oí todo! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Atención! ¡Atención! ¡Prestad atención! ¡Pueblo de Israel! ¡Acude a la llamada! ¡Oíd las trompetas que llaman a la reunión! ¡Hombres y mujeres! ¡Ancianos! ¡Jóvenes y niños! ¡Oíd todo! ¡Oíd! ¡Pueblo de Sieza! ¡Acude al prendimiento! ¡Acude a la llamada de la convocatoria! ¡Venid todos al prendimiento del Nazareno! ¡Pueblo de Jerusalén! ¡Oye la llamada! ¡Ven al prendimiento de Jesús el Nazareno! ¡Es la convocatoria! ¡Es la convocatoria! ¡Se nos convoca para el prendimiento del Jesús! ¡Llamemos a todos! ¡Venid todos! ¡Es la hora del prendimiento! ¡Un gran tropez de gente se congrega en la plaza! ¡Sí! ¡Vayamos! ¡Vayamos a ver el prendimiento de ese Jesús de Nazaret! ¡Sí! ¡Se ha convocado a todo el pueblo! ¡Aguardamos todos expectantes y ansiosos! ¡Sí! ¡Queremos presenciarlo! ¡Oíd! ¡Callad! ¡Escuchad! ¡Callad! ¡Silentio! ¡Silentio! ¡Suscríbete al canal!